vamos a empezar con esta de Kiko Martínez contra Keith Galahant este Keith Galahant es un peleador del Reino Unido que bueno es nacido en Qatar, en Doha tiene un buen récord, tiene 29 peleas 28 ganadas y una sola derrota de esas 28 ganadas 17 knockouts y yo destaco las victorias más importantes o peleas más importantes de Keith Galahant es con James Dickens con el cual ya se enfrentó creo que dos veces y con Josh Warrington que fue una buena pelea muy controvertida esa pelea fue en el Reino Unido, ya sabes que pelea entre ingleses o entre representantes del Reino Unido también luego causan polémicas ahí son muy polémicos perdió esa por decisión dividida y se enfrenta a un Kiko Martínez con ya 35 años pero también con una carrera increíble 54 peleas 42 victorias 29 knockouts 10 derrotas 4 por knockout y 2 empates básicamente Kiko Martínez ha peleado con lo mejor de la división ha peleado en 2 eras yo creo ya está peleando ahora con lo nuevo de estas divisiones del peso pluma y va a disputar un título entonces es una motivación extra para Kiko Martínez la verdad este peleador yo lo recuerdo desde hace como 10 años viéndolo pelear no recuerdo exactamente alguna pelea ahorita pero quizá con Leo Santacruz o Scott Quigg fueron muy buenas peleas como te digo da siempre su corazón siempre se brinda me gusta mucho Kiko Martínez y Kid Galahant peleador zurdo peleador difícil tiene mucho aguante eso es lo que más me sorprendió ahora que estuve viendo sus peleas un poquito de sus peleas la verdad no no he visto tanto de Kid Galahant pero si es incómodo entonces creo que la veo pareja pero pues no sé yo creo que me inclinaría así sin ver por Kid Galahant no me sorprendería que gane Kiko Martínez como les reitero creo que yo le voy a Kiko Martínez porque ya es uno de esos boxeadores que si recuerdas ver pelear o sea que te dejan con muy buen sabor de boca y me gustaría que ganara porque no si Glover Teixeira ahí de la UFC lo hizo pero me voy a inclinar por Kid Galahant ojalá y me vuelvan a callar la boca de los españoles no Daniel como la vez pasada con Sandor si como te dices Kiko ya peleó con lo mejor de la división ya tiene muchos años en activo peleó con Carl Frampton con Leo Santa Cruz con este Gary Russell Jr con Josh Warrington que fue el rival compartido de los dos que ganó los dos y este pues si Kiko es pues ya un peleadorazo creo que es lo mejor que ha salido de España de los mejores púgiles parece que España está teniendo como una camada de unos boxeadores que están saliendo lo vimos con Sandor y pues Kiko tiene un estilo un poco más mejor un poquito menos refinado que Sandor pero también efectivo afortunadamente todos sus pleitos importantes con los nombres que mencionamos pues los perdió pero pues tiene gran corazón no se cansa ha seguido ahí y también mi corazón está ahí un poco con Kiko pero me inclino por Kid Galahad también es más joven y no he visto dónde pelean no sé si es en el Reino Unido pelean en el Reino Unido eso también puede ser factor y pues este Kid Galahad es es el que tiene el cinturón pluma ¿no? de la IBF y pues podríamos tener un nuevo campeón ¿no? ahí con Kiko pero a ver que también se entropesa la pues la localía de del Qatarí inglés sí sí este pues mis mejores deseos igual a Kiko te digo espero que me cae en la boca los españoles como lo hicieron con Sandor y bueno mis mejores deseos esa pelea aquí en este continente en América en México va a ser temprano yo creo que la van a pasar por Space es en Dazón pero la van a pasar aquí en México me imagino que por Space ahí estén sintonizados por eso más o menos de la 1 empieza toda la función ahí del Reino Unido y por eso más o menos de las 3 de la tarde aquí en México empieza la Estelar ¿no? y espectaculares también las entradas allá en Inglaterra montan unos buenos shows y pues estoy ansioso por verla va a ser un buen sábado de Vox ¿no?